ok vídeo número 191 del curso de proyectos de software nos encontramos en la etapa de editar un tipo de vehículo vale aquí la operación es relativamente sencilla vamos a tomar el id del tipo de vehículo a editar y también el nuevo texto en el código de rutas aún no tenemos una ruta que responda al método put que es el correspondiente para editar datos en el servidor esperemos por la respuesta de copilot aquí está revisemos el código entendamos qué es lo que hemos recibido entonces vehículo tipo método al que responde únicamente put tenemos una id ok tenemos una id en este bloque try catch leemos el contenido json buscamos un vehículo que tenga ese id el que le pasamos en este parámetro de ruta si no hay nada respondemos con este mensaje entonces el vehículo tipo le asignamos el nuevo nombre lo que trae los datos json hacemos el cómic ok si todo sale bien básicamente retornamos un status success el mensaje es tipo de vehículo actualizado y la data es básicamente este json el nuevo el nuevo id y el nuevo nombre entonces a ver escribamos aquí actualiza un tipo de vehículo vale e indiquemos un mensaje que diga la función de vista para actualizar o sencillamente ruta para actualizar un tipo de vehículo ok vayamos al código ubiquemos y bueno estamos en el editor no queremos ir al código de html ok ok entonces cuando el texto antes de continuar el texto del botón crear lo vamos a cambiar por editar listo entonces en el formulario en el formulario vamos a buscar un botón que tenga estos puede ser estas clases o colocarle e puede ser de la siguiente manera necesitamos cambiar este botón listo escribamos aquí cambiar el texto del botón de guardar entonces sobre el formulario sobre el modal mdl crear editar buscará un botón de tipo summit y le va a colocar el texto escribamos aquí editar listo quitamos este comentario en en el cambio de los estilos con lo que mole un word en lugar de del botón del estilo sub sex que es un verde y cambiar la clase de ese botón aquí que vamos a decir buscamos el mismo botón decimos que se remueva la clase su sex y que se agregue la de va a que indicamos esta zona azul coloquemos el word y verifiquemos lo que aparece en pantalla un segundo a ver editar ahí ya cambio de color escribamos acá motocicleta ya está deportiva eléctrica ya existe no eléctrica damos clic en editar hay un error assignment to constant variable aquí en esta línea vaya dice que en la línea 566 a ver refresquemos acá actualicemos esa vista acá un commit que diga cambio de apariencia 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 de los controles para editar un tipo de vehículo que pasaría ahí se quedó pegado listo entonces motocicleta eléctrica línea 566 que estará ocurriendo mdl show a ver 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 que estará haciendo que estará assignment to constant variable será que está se está utilizando a ver dónde hay constantes const const data solamente estas algo algo está mal motocicleta eléctrica dice que en vehículo tipo anónimos html un count type error a ver le estamos dando clic aquí en submit será que falta cerrar algo en el html ahí habrá algún error a ver otra vez limpiamos esto enseguida aparece el error enseguida juntando ton ton 20 ton tem event Tempen prevent default url este es el id quitemos esto porque así se llama el campo es el id que va en la url listo vayamos a la página refrescamos ok entonces por qué ocurre esto porque entra por aquí inmediatamente ocurre un summit ¿por qué? tengo que averiguar por qué le doy clic aquí en editar motocicleta eléctrica vayamos a console editar y nos muestra el mismo mensaje ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿será que se quedó abierta? lo único que cambiamos esto aquí no se ha actualizado porque no se actualiza el archivo aquí ya está el cambio id pero acá aparece sin actualizar pero acá aparece sin actualizar a ver cierro esto vayamos a vehículo tipo esto sigue igual sigue igual igual ¿qué pasará? revisaremos ese caso ya en el siguiente video hay un error digamos grave en esa parte de por qué detecta como si estuviera haciendo una asignación sobre una constante y por qué de entra inmediatamente en el summit quizás se esté lanzando se esté disparando ese evento de summit sobre el formulario debemos revisar hasta la próxima